Muy buenas tardes, estimados padres de familia. Nos es muy grato para nosotros recibirlos el día de hoy. Daremos un par de minutos para lograr que algunos papás se puedan estar integrando y en la brevedad daremos inicio. Bienvenidos. Gracias. 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 Muy bien. Daremos inicio a esta primera sesión correspondiente a este semestre, a su taller para padres, creando una comunidad de bienestar y desarrollo integral. Nos complace poder darle la bienvenida a otra sección semestral de este tipo de pláticas dirigido hacia ustedes, para que en comunidad y de manera integral podamos estar creciendo y así desarrollándonos. Pues bueno, recordemos nuestra orden del día. Estamos dando la bienvenida. Gracias. Vamos a tener un espacio de oración y reflexión. Una vez terminando este espacio daremos inicio a nuestra temática que corresponde en este día. Y al final de esta plática daremos un espacio de dudas o comentarios para dar así cierre a nuestro taller. Pues bueno, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al maestro Arturo López Cruz, responsable de la coordinación de formación humana y vida interior. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos aquí, pues acompañándonos momento a momento en esta situación que compartimos. Y esperemos que este pequeño momento de oración también nos permita a nosotros en algún momento encontrar lo que acontece, lo que está aconteciendo en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y poder así también ponerlos en la presencia de Dios, en las manos de Dios, todo aquello que está aconteciendo para que se haga la voluntad del Señor. Pues iniciamos con nuestra tradicional ya oración del acordémonos. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Adorémosle. Y en este momento de reflexión, de escucha, de ver qué está aconteciendo, yo pido unos diez segundos que dejemos de silencio. Y puedas ir reconociendo aquellas emociones que hay en ti. Bien, una vez reconocido esta parte de lo que estoy viviendo, aconteciendo en mi ser. Bien, pues vamos a hacer una pregunta. Me gustaría que participaran los que están en el chat. No tienen que saber mucho, sino simplemente querer compartir esta reflexión. Primero, ver las imágenes que están ahí, son tres. Y se imaginen qué sentimiento están, o les provoca cada imagen. ¿Qué creen que estén sintiendo o viviendo cada uno de los personajes que ahí se muestra? Así muy breve, ¿verdad? Si gustan en el chat, escribir alguna palabra o algo al sentimiento que ustedes creen que están. Muchas gracias, maestro. O Rolando. Esperanza. Ok, de la primera, digamos, si la primera imagen es la del adulto que está ahí viendo. Y atrás hay tres personajes que vienen hacia él. La segunda es de una madre, la virgen, en los brazos con un bebé. Y la tercera, por supuesto, es también la de los discípulos en una tormenta. Si gustan, los invito a que pongan en el chat esta parte. Gracias, Roxana. Fe. Y bueno, si no se animan, les comparto. En la primera imagen es el personaje bíblico del Antiguo Testamento llamado Job. Si ustedes saben algo de él, no me dejarán mentir. Sí, pero Job era un acaudalado con mucho dinero, con mucha, con mucha fortuna. Digamos, una persona recta, una persona que seguía los preceptos de Dios y que era feliz al final de cuentas, ¿no? Siete hombres, tres, tres hijas y pues vivía feliz con todos los entornos. Sin embargo, en ese, en esa, digamos, bienestar que tenía, pues le pasa toda una serie de acontecimientos que va, que va, pues descubriendo y tratando de buscar el sentido de por qué el sufrimiento. Es una, es una imagen o es una historia también ahí que, que nos muestra o trata de dar respuesta a la pregunta de por qué el hombre sufre, por qué a los buenos o a los que obran de una manera bien recta les acontece cosas malas, por decirlo de una manera, ¿no? Imagínense lo que sintió Job en ese momento, en toda la historia de sufrimiento que hubo, ¿no? En este, en este pasaje como tal. Aunque al final sabemos que Job, hombre de fe, hombre que creía en Dios, hombre que estaba siempre orando y a pesar de todo lo que había sufrido, había perdido fortuna, la familia, incluso en la enfermedad también la estaba padeciendo, ¿no? Y, 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 y terminar diciendo, he aquí, aunque él me matare, refiriéndose a Dios, en él esperaré. No obstante, defenderé de, de, de delante de él mis caminos, ¿no? La convicción de una persona con mucha fe. La siguiente imagen que es la de una madre, María, en sus brazos a alguien, a un, a una criatura pequeñita, a un niño, pues nos evoca también una parte de ternura, sin duda. Alguien que, ustedes que, que las mamas, que son mamás, pues saben que es, lo que es tener a su hijo entre sus manos, ¿no? Y, y se pueden imaginar y pueden tener esos sentimientos de decir, mira, este es lo que va a ser, eh, todo un camino, ¿no? Un momento de alegría, una mujer nuevamente de fe, una mujer que sabía hacia dónde iba, que quería cumplir la voluntad de Dios. Y, también, muchas emociones que se estarán viviendo a lo largo de toda la vida, como ustedes lo saben, de todo el acompañamiento que a eso, que hace a esa pequeña criatura. Desde alegría, este, esperanza, mucho dolor, pero también, eh, una, una persona de mucha fe. Y, finalmente, la tercera imagen, que es la de los discípulos en la barca, en medio de una tormenta. Pues, también, imagínense lo que, lo que habrán sentido, estando en medio de la, del mar, sin, a dónde ir, sin orilla, y una tormenta muy fuerte, ¿no? Jesús, acostado, como si no pasara nada, y ellos tratando de sacar el, el bote a flote, como dicen en algún momento, ¿no? Y, a pesar de que eran expertos marineros, también, pues, tuvieron miedo, sintieron angustia, sintieron muchos, muchas emociones también encontradas, ¿no? En medio de esto, pues, también, eh, surge otra, otra idea, otra, otro, otro, digamos, otra, como los otros, como los otros personajes, pues, surge esta, nuevamente, la fe, ¿no? Bueno, ahí, en ellos, ¿no? Fe, en donde, cuando Jesús les dice, bueno, ¿y por qué temen? Hombres de poca fe, aún en medio de las tormentas, les reclaman, ¿no? ¿Por qué temen si están conmigo? Entonces, yo me imagino que, en medio de la desesperación de todo lo que estaba aconteciendo con estos discípulos, bueno, está esta calma, ¿no? Está el saber que van acompañados por una persona que confía en Dios, que tiene la certeza de que va a seguir su misión, y que, pues, termina poniendo calma, reprendiendo al viento y al mar, y creando una gran monanza, una gran, una gran paz. Estos tres personajes que he compartido con ustedes, o tres situaciones que están aquí, queridos padres de familia, nos pueden ayudar también a nosotros en nuestra vida, en nuestro diario Caminar, en donde sabemos que, en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en cuestiones que, a veces, no tienen respuesta, como el sufrimiento, sabemos que ahí está la presencia de Dios, caminando, aunque parece que durmiera, sigue estando presente, y nos dice, nos vuelve a seguir, o a invitar, a cuestionarnos, a decirnos, hombres de poca fe, aquí estamos. Pidamos al Señor para que este día podamos nosotros, en este taller, también comprender todas esas emociones, todas esas situaciones que se viven diariamente en nuestro Caminar. Pidamos al Señor para que nos dé esa capacidad, esa gracia de poder compartir en cada momento también nuestra fe con aquel que va sufriendo, que se ve en medio de las tormentas o en medio de la enfermedad también, para decir, aquí estamos, caminamos contigo. Continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por tu amor. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Muy buenas tardes a todos ustedes, Dios sin duda siga caminando con nosotros. Muchas gracias, permanezcamos unidos. Indivisa Manet. Muchísimas gracias, estimado Maestro. Es para nosotros un gusto poder tener este espacio, estos momentos de reflexión. Y pues bueno, siempre nos viene bien poder iniciar con estos temas un momento de reflexión y de espiritualidad. Muchísimas gracias, Maestro. Pues bien, vamos a iniciar con nuestra plática del día de hoy que tiene por temática desgaste emocional. El día de hoy contamos con la valiosa participación de la maestra María Miriam Cázares Cázares. Ella es maestrante en educación por la Universidad Tlazalle, Nezahualcóyotl. Actualmente es docente en la Universidad Tlazalle, México y en la Universidad Tlazalle, Nezahualcóyotl. Es cofundadora del Centro Multidisciplinario y Prospectivo CEMIP, AC, y es psicoterapeuta en práctica privada. Nos complace mucho poder contar con su participación y poder compartirnos elementos en los cuales podamos estar trabajando lo que hoy en día tenemos un desgaste emocional por varias situaciones y por la misma situación que estamos viviendo a nivel mundial. Sin antes, me permito recordarles que en el chat ustedes pueden ir colocando sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, y así nosotros al finalizar esta ponencia, esta plática, podemos atenderlas. Si tuvieran alguna otra inquietud, igual pueden hacer uso de algunas de las reacciones, levantar la mano, y con gusto podemos darle la palabra. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a la maestra María Miriam Cázares Cázares. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Rox, me da mucho gusto estar en esta reunión, en esta primera reunión, entiendo, del Taller para Padres, y pues la verdad me siento muy complacida por estar con todos ustedes. Entonces, pues vamos el día de hoy a platicar, hablar sobre este tema, desgaste emocional. Entonces, no sé si puedes cambiar la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ya la maestra Roxana me había presentado, pero sí me gustaría platicarles un poquito qué es lo que ha sucedido conmigo y en dónde estoy, porque me gustaría que en la siguiente ronda ustedes también pudieran ver quiénes son y en dónde están en este momento. Yo soy psicóloga de profesión. Mi formación en licenciatura fue en la Universidad Nacional Autónoma de México y en este momento, por ejemplo, estoy como docente tanto de la ULSA Nizahualcóyotl como de la ULSA México. Pero también he tenido la oportunidad en otros momentos de trabajar en el ámbito hospitalario, en la Secretaría de Educación Pública y en otros espacios públicos y privados, como por ejemplo el Servicio de Atención Psicológica por Teléfono, SAPTEL, que en su momento correspondía a lo que es la Cruz Roja. Y de ahí me he movido en otros espacios de tal manera que quiero platicarles ahorita por dónde nos vamos a ir, cuál va a ser nuestro itinerario en esta parte del desgaste emocional. La siguiente, por favor. Bueno, para saber cómo estamos necesitamos saber cómo percibimos lo que nos sucede. Esto es algo importante porque de repente cuando estamos hablando de desgaste o de cansancio emocional, de repente no nos damos cuenta que eso que sentimos es exactamente algo que se llama desgaste. Sabemos que no nos sentimos bien, sabemos que no nos sentimos a gusto, de repente tenemos más sueño o de repente incluso tenemos problemas para conciliar el sueño. Y entonces esto nos da pie para la siguiente, por favor. Y un ejercicio para empezar. Por favor, la siguiente. Este, no sé si lo alcancen a ver todos, todas, es un ejercicio que viene del coaching. El ejercicio es muy sencillo y yo les invitaría a que ustedes ceden unos minutos para hacerlo. El ejercicio se llama la rueda de la vida. Y en la rueda de la vida nosotros vamos a encontrar un círculo que está seccionado como si fuera un pastel. Y en este pastel, si ustedes se fijan, cada una de las secciones representa un área de nuestra vida. Vemos el desarrollo personal, la familia, la relación con la pareja, con los amigos, la economía o finanzas, nuestro trabajo o estudio, y o estudio para quienes también tengan ambas actividades, lo que sería la recreación, la salud física y la salud mental. Entonces, si se fijan, es un círculo en donde vamos a encontrar una gradación como una regla. De tal manera que en esa regla nosotros vamos a ver, por ejemplo, del 0 al 10, empezando por el centro, hasta lo último del círculo. Esto nos va a permitir ubicar en qué parte del 0 al 10 nos encontramos en cada una de nuestras áreas. Y de esta manera, por ejemplo, si nosotros, si yo lo estoy haciendo y viera el área de la familia, del 0 al 10, que es cómo me encuentro yo, pues a lo mejor en este momento yo estaría en el 9. Y entonces le pondría una marca ahí. Y así para cada uno, relación de pareja, amigos, etcétera. La idea de una rueda es importante porque cuando nosotros vemos una rueda, una rueda para que gire, para que ruede como tal, necesita estar obviamente bien en todos sus lados. Es decir, no debería tener ninguna hondonada, ninguna depresión, por ejemplo, porque entonces se quedaría estancada. Y en ese sentido, cuando hablamos de emociones, muchas veces no entendemos en dónde está el problema o en qué parte, en qué área de nuestra vida emocional puede estar localizado aquello que no nos permite avanzar y que de alguna manera nos estanca, nos consume energía emocional y nos quedamos mucho tiempo instalados en esa parte. Entonces, no sé si hasta el momento tengan alguna duda. Me gustaría leerlos en el chat. Y los invito a que vayan haciendo el ejercicio. La idea es que cada uno de estos segmentos, ustedes del 0 al 10, vean en este momento en qué lugar se encuentran. Entonces, en el chat les voy a pedir de favor que puedan colocar, por ejemplo, desarrollo personal, no sé, 8, familia, 7, relación de pareja, a lo mejor está muy bien y está en el 10. Es decir, que vean ustedes cómo ustedes se encuentran en este momento. Aquí nos vamos a ubicar en aquellas áreas que están más altas y más bajas. ¿Por qué? Porque las más altas son las que de alguna manera nos van a dar contención, nos van a dar seguridad. Muy bien, gracias. Gracias, Lisbeth. Hola, mucho gusto de encontrarte por acá. Y obviamente las más bajas van a ser estas áreas en donde nosotros tenemos algunas dificultades para continuar. Entonces, vamos ubicando. Yo los leo. Déjenme ver. Ok. Vamos a ver cómo van los que vayan resolviendo esto. Damos unos minutos para que cada quien lo vea. Ok. Y escriba cómo anda en cada una de estas áreas. Bueno, vamos a ver lo que va cada quien escribiendo. Y les cuento un poquito en lo que van resolviendo el ejercicio. Llevamos casi un año, literal, llevamos casi un año en donde esta situación atípica, esta parte de la pandemia, de alguna manera se ha instalado en nuestras vidas, de maneras para las que no estábamos preparados. Hace un año por estos días, escuchábamos las noticias, las noticias en donde escuchábamos precisamente la presencia de un virus que estaba en China y que precisamente como estaba en China pensábamos que no iba a llegar de este lado. Sin embargo, hacia finales de febrero del mismo año, empezamos a escuchar cada vez más y más y más la idea de que el virus se estaba expandiendo, se había convertido en una epidemia, y por estos días la Organización Mundial de la Salud nos comentó que se daba el espacio para que esto se convirtiera en una pandemia. Una pandemia que en términos generales no sabíamos bien a bien qué era lo que nos venía a traer. Aquí estoy viendo ya algunos números. José Luis dice, para mí me parece la más baja en este momento que es recreación y estaría en un 5. Lisbeth, Desarrollo Personal 9, Familia 10, Pareja 10, Amigos 10, Economía 8, Trabajo y Estudio 10, Recreación 8, Salud Física y Mental 8. Muy bien. ROX 8, Paradesarrollo, Familia 9, Relación 9, Amigos 8, Economía 8, y bueno, Trabajo y Estudio 8, Recreación 7. Ok, parecería que en este momento, por lo menos quienes han podido escribir en el chat, parecería que el área más baja está ubicada en el área de la recreación, y esto tiene que ver con lo que les estaba comentando en este momento, esta parte que nos ha trastocado completamente. Y entonces les decía, a lo largo de este año hemos estado incorporando muchos términos, muchas situaciones, muchas acciones que hacen que de alguna manera, hola, hola, Paulo, buenas tardes, muchas cosas que en este momento hacen que nosotros nos mantengamos atentos a nuestro estado de salud y al estado de salud de las personas con las que convivimos o que forman parte de nuestra familia. Y de alguna manera, todos hemos sido impactados durante este año por esta situación. En el caso del estrés, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Podríamos preguntarnos, ¿y las emociones se desgastan? Nosotros podemos ver cómo nuestra ropa o cómo un dispositivo como el celular o algún mueble o incluso algún electrodoméstico se desgasta por el uso. Pero de repente podríamos preguntarnos nosotros si las emociones también sufren ese proceso y si se desgasta, ¿qué pasa con ellas? Entonces, vamos a ver qué sucede con las emociones. Por favor, la siguiente. Hay una serie de sinónimos para hablar sobre desgaste emocional. Por ahí podemos encontrar algunos términos como cansancio emocional, el síndrome de burnoto del quemado, lo que ahora se conoce como estrés pandémico. Y todo esto está relacionado con diferentes situaciones que además no aparecen de la noche a la mañana. Si hablamos de un desgaste emocional o de un cansancio emocional, estamos hablando de un proceso que comenzó mucho tiempo atrás. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque tiene que ver con el estrés y el manejo que todos nosotros hemos hecho en algún momento del mismo. La palabra estrés es una palabra que nos ha acompañado desde hace mucho, mucho tiempo. Y que está relacionado con esta experiencia de tensión física o emocional que se provoca precisamente cuando sentimos, tenemos sentimientos o pensamientos más bien de frustración, de enojo, de ansiedad. Cuando sentimos que las situaciones que nos toca vivir en casa, en el trabajo, con la pareja, con los amigos y en todas las áreas de nuestra vida, como ya lo veíamos en la rueda de la vida, están trastocadas por mucha tensión. Y este paréntesis que les comparto viene del año pasado, el año pasado, en el 2020, en julio, en marzo del 2020, la Universidad del Valle de México hizo una encuesta. Una encuesta que se llamó Estrés, Causas y Consecuencias en la Salud. Ellos en ese momento lo que deseaban era ver cuál era la situación del estrés en México, específicamente en la zona conurbada de la Ciudad de México. Ciudad de México, Estado de México. Y encontraron en esa encuesta que ellos hicieron que el 73% de los mexicanos vivíamos en estrés. 73% es un nivel muy alto. Y que además, dentro de esa encuesta, se veía que este estrés lo vivía la gente o tenía la percepción de vivirlo por lo menos una o dos veces a la semana. Es decir, momentos en donde la persona se sentía muy tensa. En esta encuesta, la inseguridad y la situación económica eran los dos elementos más elevados en cuanto a lo que provocaba esta percepción, esta sensación de estrés en los ciudadanos del área conurbada de la Ciudad de México. Y entonces, encontraron, por ejemplo, que el 73% de las personas que respondieron la encuesta pensaban que la inseguridad era lo más elevado que a ellos les provocaba estrés. Estamos hablando de esta inseguridad cotidiana, urbana, desafortunadamente, que está relacionada con el asalto a transeúntes, el robo, todos estos elementos que en una gran ciudad están presentes. El 65% hablaba, por ejemplo, que la situación económica era la más elevada. Estamos hablando de marzo, principios de marzo del 2020. Sin embargo, esta encuesta tuvo un giro importante. ¿Por qué? Porque el año pasado, en marzo del año pasado, nosotros, si bien teníamos una percepción muy alta de estrés provocado por la inseguridad y por la cuestión económica, por el trabajo, por ejemplo, por la incertidumbre de continuar percibiendo nuestros recursos económicos a través de una actividad laboral, pues esto cambió. ¿Cambió por qué? Porque una vez que llegó el coronavirus a mediados de marzo y de ahí hasta este momento, la situación económica ha cambiado y ha cambiado mucho. Muchas personas han perdido su empleo o han tenido que reducir sus ingresos por diferentes razones, ya sea porque las empresas entraron en una situación de menor ingreso. Y aquí, como ejemplo más reciente, tenemos el caso de Aeroméxico, que está en negociaciones aún desde hace algunas semanas para que no se vaya a quiebre precisamente por esta situación de la pandemia y que para que no haya un despido masivo de trabajadores, pues está llegando a estos acuerdos en donde ellos puedan conservar su trabajo con una reducción de salario, pero aparte con una reducción en los días en los que ellos van a laborar. Y en ese sentido, la incertidumbre se ha convertido en el día a día para la gran mayoría de los habitantes, no solamente del área conurbada, sino de todo el mundo. La incertidumbre económica, pero también la incertidumbre acerca de la salud. No sé cómo estén ustedes, pero ahorita, por ejemplo, en la práctica privada, he encontrado que la mayor parte de mis pacientes en este momento los podría ubicar en tres momentos. Pacientes que están viviendo en este momento con COVID en casa, y no solamente ellos, sino ellos y algunos o todos los miembros de su familia. Por otro lado, pacientes que han tenido la pérdida de uno o más miembros de su familia en muy corto tiempo. Y la tercera, para aquellos que no han vivido ni con el COVID en su persona ni en sus familiares, ni han tenido pérdida, están viviendo con niveles de ansiedad muy elevados. Estos tres elementos nos dan pie para que, si estamos hablando de desgaste emocional, el desgaste emocional, el cansancio emocional, este estrés pandémico, está relacionado con un proceso de estrés que ya veníamos nosotros arrastrando desde mucho tiempo atrás. La pandemia lo único que ha hecho es ponerlo enfrente y poner enfrente también cuáles son nuestros recursos para enfrentarlo. Todos los seres humanos tenemos herramientas para enfrentar lo que nos sucede cotidianamente. Y a esto en psicología le llamamos nuestros recursos precisamente para enfrentar situaciones adversas. Sin embargo, a veces no somos muy conscientes de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. A veces, antes de la pandemia, nosotros estábamos tan acostumbrados a vivir fuera de nosotros que, si teníamos alguna dificultad, y si la dificultad estaba en casa, por ejemplo, pues teníamos la posibilidad de salir de casa, dejar la dificultad ahí con la persona con la que la tuviéramos y nos podíamos ir un rato al cine, ver a nuestras amistades, pasar tiempo con nuestros amigos, hacer otras actividades. Pero con la pandemia, ¿qué es lo que sucede o lo que sucedió? Que nos tuvimos que quedar dentro de nuestro espacio. Y la casa, desafortunadamente, no sé cuál sea su experiencia, pero las casas, nuestro hogar, muchas veces era una casa en donde nosotros llegábamos a dormir. Era una casa en donde nos alojábamos físicamente, en donde podíamos pasar, por ejemplo, un rato los fines de semana, porque la mayor parte del tiempo estábamos fuera de ella. Con la pandemia, la pandemia nos ha ayudado a hacer un alto para detenernos y quedarnos en ese espacio y empezar a habitarlo de nuevo. ¿A qué me refiero con habitarlo? Una cosa es vivir en un espacio y otra cosa es habitarlo. Cuando lo habitamos es cuando lo hacemos parte de nosotros. Y ahí empezamos a encontrar algunos problemas. ¿Por qué? Porque las personas que viven solas, pues se quedaron con ellos mismos. Y a veces nosotros no sabemos cómo relacionarnos con nosotros mismos, o no lo sabíamos en aquellos primeros momentos. Y aquellos que viven con otros familiares, por ejemplo, los niños que de la noche a la mañana dejaron de ir a la escuela, y de repente entró todo este asunto de las clases en línea, utilizando al principio, muy al principio, herramientas para las cuales la mayor parte de los niños y sus papás no estaban tan... habilitados. Una cosa es tener un celular, una cosa es tener una... ¿Cómo se llama? Una cosa es tener una tablet, un equipo de cómputo, y otra cosa es saber manejarlo, ¿no? A través de las aplicaciones. Y en nuestro lenguaje empezaron a aparecer Meet, Teams, Zoom, BlueJeans y otras más. Las videollamadas comenzaron a ser frecuentes. Los grupos de chat en WhatsApp también. Y un montón de cosas empezaron a incorporarse en nuestro día a día. Recuerden, veníamos ya con un cansancio y un estrés urbano, y de repente nos quedamos con ese estrés urbano, y empezamos a agregarle un estrés en cuanto a la incertidumbre de lo que venía. Cuando nos decían, por ejemplo, que esto era que nos preparáramos para una pandemia larga, o para una epidemia larga, no teníamos dimensionado qué era largo. Porque en realidad no habíamos tenido una epidemia como parte de nuestra vida. Personas adultas mayores, sobre todo en Europa, estamos hablando de personas de 80 años o incluso un poco más, sí tuvieron esa experiencia de vivir, cuando eran muy pequeños, una epidemia que fue lo que le llamaron la gripe española. Y a nosotros, hace 10, 11, 11 años, 11, 12 años, nos tocó vivir la experiencia de la influenza. Sin embargo, no se comparó para nada esa experiencia con esta. Hasta en aquel momento, nosotros dejamos de ir a nuestro trabajo una temporada realmente corta. Una semana, dos semanas, incluimos nuevamente, bueno, esa primera vez el cubrebocas, y estas medidas de lavado de manos, ya hasta ahí quedó. Pero era lo único que teníamos ahí. Volvamos a ver esta parte de lo que implica la pandemia y el cansancio. La siguiente, por favor. ¿Qué es esto, entonces, del desgaste emocional o del cansancio emocional? Les decía yo que para llegar a ese punto, nosotros vivimos un proceso, y un proceso va, se lleva su tiempo y va por etapas. A veces es un sube y baja, en donde de repente nos sentimos bien, nos sentimos fuertes, pero también de repente tenemos bajones, que hace que nosotros vayamos mermando nuestra energía. Imaginemos una batería de un celular, que cuando lo utilizamos frecuentemente, pues obviamente se va agotando. El problema es que a veces no nos llevamos el cargador, se nos descompone el cargador, y tenemos problemas para cargarlo. Cuando estamos en ese límite de batería, por ejemplo, generalmente aparece una nota en nuestro celular que dice que nuestro celular está con muy baja energía, muy baja potencia, y que tenemos la opción de apagarlo, de disminuir, por ejemplo, el ponerlo en modo de consumo bajo, o hacer algo para hacer que nuestra batería nos rinda. El problema es que con los seres humanos no hay un marcador que nos diga, andas con la pila baja, y te falta, estás en el límite, y si no pones atención en esto, puedes tener un problema mayor. ¿Qué es lo que vamos viendo? Nosotros, conforme nos vamos, van apareciendo estos síntomas, estas características del desgaste emocional. Cuando ya estamos en ese proceso, nos sentimos literalmente como la imagen que está presente, como que nos vamos cayendo y no sabemos a dónde vamos a parar. Es algo que ya se nos está saliendo de control. La siguiente, por favor. Ok. Aquí aparecen tres características básicas, ¿no? Por un lado está este agotamiento emocional, este cansancio emocional, en donde hay una disminución y una pérdida de esta energía, de esta motivación por hacer aquellas cosas que anteriormente hacíamos con mucha facilidad y que ahora nos cuesta mucho trabajo realizarlas. Generalmente nos sentimos cansados físicamente la mayor parte del tiempo. Dormimos, pero no descansamos. Podemos incluso estar sumamente cansados, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero de repente podemos llegar a nuestra habitación, a nuestra cama y estar acostados y no poder dormir del cansancio que sentimos, no poder dormir. O dormimos y al mínimo ruido nosotros despertamos, tenemos un sueño muy ligero. O damos vueltas y vueltas, dormimos una, dos, tres horas, y a las tres de la mañana, a la una de la mañana, ya tenemos el ojo abierto y no podemos dormir. Obviamente, si esa fatiga física, esos problemas para descansar se continúan, van a empezar a tener alguna repercusión en nuestra salud física. No sé si ustedes sepan, pero el descansar, el dormir poco, el tener un sueño de calidad, hace que se vayan elevando, por ejemplo, los niveles de glucosa. Es una persona que vive con estrés, que además no descansa adecuadamente, que no tiene por lo menos siete, ocho horas en promedio de sueño, empieza a tener problemas con sus niveles de glucosa. Pero eso no es lo único que sucede. Empezamos a tener problemas con la presión arterial. Y aunque una persona esté en su peso, aunque una persona tenga cierta actividad física, la falta de sueño está asociada también con trastornos alimenticios. ¿Eso qué quiere decir? Que como no descansamos adecuadamente, nuestro cuerpo no se relaja, nuestra mente no se relaja con el dormir adecuado, entonces al día siguiente amanecemos más desgastados, más cansados físicamente, y entonces generalmente aparece una necesidad por consumir más carbohidratos y más azúcares. Con lo que se comienza un círculo vicioso en donde para sentir la energía, es decir, las ganas, la batería, la pila para continuar nuestras actividades cotidianas, empezamos a consumir más alimentos que no necesariamente son los más adecuados. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna participación en el chat? No sé si va quedando. Ok. Parece ser que no. Ok. Entonces, continuamos. Otra de las características, todavía no, en la anterior, por favor. Otra de las características del desgaste emocional, cuando ya pasamos de esta etapa en donde no podemos dormir adecuadamente, en donde incluso nuestro cuerpo comienza a sentir dolor físico porque está contracturado, de repente nos puede doler el cuello, los hombros, podemos empezar a tener problemas gastrointestinales, podemos empezar a tener, por ejemplo, reflujo o gastritis, podemos empezar a sentir, obviamente, cada vez más y más y más un cansancio físico. Otra característica del desgaste emocional es la despersonalización. Y la despersonalización no es otra cosa más que sentir que no somos nosotros. De repente, no sé si a ustedes les ha sucedido, el que de repente nosotros podemos tener días en donde sentimos, nos sentimos extraños, nos sentimos extrañas, como que no somos, como que lo que estamos viviendo no es real. Y, como dice la diapositiva, tener actitudes negativas hacia las actividades que vamos realizando, empezamos a sentir que no nos importa lo que va sucediendo. Es decir, empezamos a tener un nivel de insensibilidad hacia lo que está sucediendo cada vez más marcado. Estas conductas despectivas, por ejemplo, también pueden aparecer. Esta despersonalización es la que nosotros, por ejemplo, quienes están viviendo en este momento los mayores estragos del agotamiento emocional son precisamente el personal de salud que está atendiendo a pacientes con COVID. Y por personal de salud o el personal que está en atención hacia personas con COVID, no solamente son los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras. Es todo el conjunto de personas que trabajan en un centro hospitalario o un lugar en donde llega la gente. Ese, por ejemplo. Otros que están viviendo este tipo de desgaste son, por ejemplo, psicólogos, psiquiatras también, personas en casa también, por ejemplo, los padres, las madres de familia, que aparte de su trabajo, quienes trabajen fuera de casa y que estén haciendo trabajo en casa, home office, pues aparte de la casa, el trabajo, tienen la atención de los hijos, de las edades que cada quien tenga, las tareas, las evidencias a mandar, el que se caiga a la red, el que tenga que trabajar a través de un teléfono porque ya se les descompuso la computadora. Todas estas situaciones hacen que vayamos minando nuestra energía de tal manera que la despersonalización es otro de los elementos, otra de las características que aparecen. Y obviamente esto de la baja productividad tiene que ver con que cada vez vamos rindiendo menos. Y vamos rindiendo menos. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo me puedo levantar a las 6 de la mañana y de repente me doy cuenta que ya pasaron dos horas, son las 8 de la mañana y no he hecho prácticamente nada. Vamos como viviendo en modo lento. Nos tardamos más en el baño. Empezamos a ser más irritables también. Y eso hace que esas van a ser nuestras alarmas. Va a ser como esa nota en nuestro celular en donde nos avisa que nuestra batería va bajando. La siguiente, por favor. Llegamos al agotamiento emocional. Y ahí viene esta imagen de la batería que ya está en la última raya. Ya aparece ahí el rojo que dice cuidado. Porque lo que viene ya no es algo que tú puedas manejar tan fácilmente. Les decía que el agotamiento emocional, el desgaste emocional, es un proceso. Ya cuando llegamos a esos niveles, quiere decir que ya pasamos muchos altos, que muchas preventivas, y ya nos estamos empezando a pasar los altos. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Que al convivir durante mucho tiempo con las mismas personas, lidiando con todas las situaciones que nos han tocado vivir, o cuidando de alguien, o de varias personas también, pues empezamos a desgastarnos, a cansarnos más. Y entonces es cuando nosotros podemos decir que ya llegamos a nuestro límite. Y aquí, por ejemplo, nos empezamos a sentir que ya no podemos dar más, que ya lo que dimos fue todo. Que además empezamos a creer que la situación ya nos rebasa, que ya no podemos con ella. La falta de energía, la falta de motivación ya es constante. Ya no nada más es en algunos momentos a lo largo de la semana o a lo largo del día, sino ya es constante. Y además nos sentimos habitualmente cansados o cansadas de interactuar con otras personas. Tratamos de estar como más con nosotros mismos, pero eso también nos hace sentir incómodos. Y empezamos a tener pensamientos negativos hacia las personas con las que estamos conviviendo. Es decir, empezamos a sentirnos más irritables. Esas son las características de que ya llegamos a nuestro límite. La siguiente, por favor. Ok, no. Regresamos. Todavía no llegamos a las dudas o preguntas. Nos vamos a quedar aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Fíjense. Si ya vimos que el desgaste emocional, al desgaste emocional llegamos por una sobrecarga de esfuerzo. Imagínense ustedes que están cargando una mochila, una mochila que todos los días le agregamos algo más, le agregamos algo más. Va a llegar el momento en donde esa mochila va a estar tan pesada que vamos a caminar, pero nos van a empezar a doler los hombros, nos va a empezar a doler el cuello y la espalda. Pero que si le seguimos metiendo más cosas, la mochila va a terminar por romperse, porque ya no va a aguantar el peso. ¿A qué se refiere esto de la sobrecarga de esfuerzo? La sobrecarga de esfuerzo quiere decir que hay un exceso en la carga de responsabilidades y en asumir problemas, por ejemplo, que pueden ser de tipo emocional o de tipo cognitivo. Por ejemplo, si en este momento ustedes conviven con su familia, pero un miembro de su familia enferma y es un miembro importante, cercano, por ejemplo, padre, madre, la sobrecarga está tanto en la responsabilidad de atenderlo como en esta responsabilidad de estar al pendiente en caso de que requiera una ayuda mayor. Es decir, en este espacio de COVID, por ejemplo, ver, estar al pendiente de que tenga los elementos básicos para que esté bien monitoreado. Por ejemplo, contactar a los médicos. Si tenemos el recurso, pues a lo mejor de acudir a un centro hospitalario particular. Y si no lo tenemos, pues empezar a ver a dónde podríamos llevar a nuestro familiar. Entonces, es una sobrecarga. Pero si aparte de una persona enferman más miembros, ahorita yo tengo el caso de una paciente que ella en este momento no está contagiada, pero hace semana y media se contagiaron su esposo y sus cuatro hijos. La hija más grande tiene 18 y el más chiquitito tiene 5 años. su esposo es diabético, hipertenso y en esta última semana, en esta semana más bien, empezó a tener muchos problemas para la oxigenación, tanto él como su hija mayor. Su hija mayor tiene problemas graves de obesidad. Y en este momento, desde que empezó la pandemia, el esposo se quedó sin trabajo, ha hecho algunos trabajos en casa y en el espacio cercano a su casa. Y quien ha tenido que sacar adelante los gastos de la familia ha sido ella. Y ella no tiene mayores estudios. Y entonces ella ha tenido que moverse con las herramientas que ella tiene. Entonces, en este momento, aparte, el esposo de su mamá también está contagiado. Ellos viven en otra parte de la ciudad. Y una de sus hermanas, que también vive en otra parte de la ciudad, está contagiada. Entonces, no hay recursos económicos. La atención ha tenido que ser domiciliaria. Y los recursos, los ahorros que ella tenía, pues ya se fueron en la atención. Y además, en esta situación de ¿y qué tal si? Y entonces, este ejemplo es precisamente para agotar lo que sucede cuando llegamos precisamente a ese agotamiento emocional. Además, ya cuando estamos en esa situación, estos síntomas, estas características, simplemente evidencian que ya no podemos más, que ya no podemos aguantar más. Y entonces, es cuando nos tenemos, y aquí viene algo interesante, que tendría que ser detenernos. Pero detenernos no es pararnos nada más, sino pararnos para volvernos a tener. Una vez que nosotros nos paramos para volvernos a tener, tenemos más posibilidad de empezar a ser conscientes de en dónde están nuestras fugas de energía. Imaginemos una casa en donde de repente el recibo de la luz se dispara. Y entonces, nosotros decimos, pero ¿a dónde está la fuga de energía? Si nada más tengo, no sé, focos ahorradores, no utilizo tanto, en este momento ni siquiera utilizo la lavadora porque se descompuso, lo único que tengo es el refrigerador, ¿y por qué me llegó el recibo tan elevado? En ese momento, lo que nos recomiendan es que uno vea algún electricista para que vea cuáles son las fugas de energía que tiene nuestra casa, nuestra instalación. Y entonces, ahí es a donde nosotros, al detenernos y volvernos a tener, tendríamos que empezar a ver en dónde están nuestras fugas. Y aquí viene la siguiente parte. Cómo darnos cuenta y cómo prevenir nuestro desgaste emocional. Y en este caso, podemos encontrar algunas ideas. Por ejemplo, en este momento, preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos. El sentirnos implica primero tomar en cuenta cómo nos sentimos físicamente. Alguna parte de nuestro cuerpo está cansado, nos duele. Alguna parte de nuestro cuerpo se ha sentido particularmente cansado. Nuestros pies, nuestras piernas, la espalda, después de pasar tantas horas frente a la computadora o frente al celular trabajando. Y eso nos va a dar una idea de cómo estamos físicamente. Pero eso no es lo primero o lo único, perdón, sino después llegamos a ¿y cómo me siento? Y cuando estamos en esta parte del cómo me siento, podemos encontrar algunos problemas. Y algunos problemas importantes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos darnos cuenta, percatarnos de que nuestro vocabulario emocional está muy cortito. Y de repente o nos manejamos en la alegría, en la tristeza, en el aburrimiento o en el enojo. Y de ahí, de esas cuatro emociones, no salimos. A lo mejor algunos tienen más de cuatro o pueden percibir más de cuatro. pero dependiendo del autor que nosotros revisemos, podemos encontrar desde 500 y algo de emociones registradas hasta otros proyectos. Hay un proyecto hermoso en España que se llama Universo de Emociones que se los comparto para quien quiera conocerlo en donde, por ejemplo, ellos en su proyecto han encontrado 307 emociones hasta el año pasado. Y en estas 307 emociones, ellos las han agrupado como en una especie de nubes en donde la emoción básica que las emociones que ellos encuentran como básicas son el amor, la felicidad, la tristeza, el miedo y la ira. son las que ellos tienen. Y en el centro está esa emoción pero alrededor, dependiendo de la cercanía con esa emoción básica, se encuentran otras tantas. De tal manera que podemos nosotros reconocer cinco pero a través de las cinco empezar a revisar cuáles son aquellas que hablan de cómo nos sentimos nosotros en ese momento. Entonces, una de las opciones es empezar a preguntarnos en diferentes momentos cómo me siento físicamente pero también cómo me siento emocionalmente. Y si no sé cómo me siento emocionalmente, a lo mejor es un buen pretexto el buscar esta página Universo de Emociones y ver las imágenes como para ubicar si me siento con miedo, qué tipo de miedo es el que tengo o el que yo percibo para mí o si yo lo que siento es enojo el enojo para dónde se está yendo enojo es frustración enojo es desánimo enojo es como qué para mí porque entre más sé cómo me siento más puedo nombrar lo que está sucediendo conmigo si yo no lo sé nombrar si yo no sé cómo me siento difícilmente voy a entender qué es lo que me está sucediendo y a veces le estamos pidiendo a los demás que nos entiendan cuando nosotros no nos entendemos ni a nosotros mismos la otra la otra es identificar las situaciones o las personas que entre comillas nos están robando energía y preguntarnos por qué a lo mejor tenemos una pareja muy demandante o tenemos unos hijos muy demandantes o tenemos un jefe o jefa o un trabajo muy demandante que de repente sea fin de semana sean las 2 3 de la mañana nos están mandando en el chat de 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 whatsapp algunas cosas para que sigamos trabajando por ejemplo que eso es algo que se ha visto durante estos meses esta esta incapacidad a veces de algunas personas o de algunos trabajadores o de algunos jefes de detenerse como que empezamos a trabajar el 19 de marzo y estamos a 19 de febrero del 2021 y seguimos trabajando como que no se ha terminado eso que se empezó el 19 de marzo y seguimos 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 obviamente cualquier persona bajo esas circunstancias va a terminar agotada otra cosa que podemos hacer es comenzar a identificar la manera en la que nosotros pensamos y en este sentido es empezar a ubicar los pensamientos cuáles son los pensamientos que nosotros tenemos y cuáles son las emociones que detonan esos pensamientos para ubicar cuáles son los comportamientos o las actitudes que se disparan a través de no sé si ustedes sepan pero un pensamiento pensamiento emoción y comportamiento van de la mano si yo en este momento me siento enojada y no identifico por qué estoy enojada por qué me siento así o a lo mejor no estoy enojada sino estoy más bien frustrada entonces yo me quedo con la idea de que estoy enojada y lo puedo generalizar entonces ese pensamiento de estoy muy enojada porque en la mañana me disgusté con mi pareja dispara una serie de emociones y esas emociones hacen que yo vaya alimentando mis pensamientos y eso hace también que yo me comporte de determinada manera aquí se dice que lo que no se dice se actúa y cuando yo no puedo decir lo que yo pienso y siento generalmente lo voy actuando entonces un ejercicio es como registrar en qué se va nuestra energía en dónde me agoto más en qué tipo de pensamientos en qué tipo de emociones en qué tipo de comportamientos le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas a los mismos pensamientos me enojé con alguien y ya llevo uno dos tres cuatro diez días diez meses con esa molestia que ya no es nada más una molestia sino ya se convirtió en resentimiento a dónde yo voy procesando toda esta parte emocional y entonces esto nos tendría que ayudar precisamente para ver qué es lo que estamos haciendo a veces cuando no sabemos todas estas cosas es muy fácil caer en excesos por ejemplo cuáles cosas que a nosotros nos hacen sentir bien de manera inmediata como que la comida me siento mal y entonces voy y como porque de alguna manera al comer tengo una gratificación rápida y eso hace que la gratificación me haga sentir tranquila y bien temporalmente pero como se me acaba rápido voy y busco más y entonces el problema de subir de peso durante este tiempo de desgaste emocional es muy probable que se dé otra cuánto tiempo paso en el celular en internet chateando hablando por teléfono haciendo videollamadas otro es que en qué en qué pasa en qué paso yo el tiempo para tratar de como reorganizarme y tratar de obtener esta esta parte de 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 energía que me puede ayudar a mantenerme a flote en el caso de los adolescentes por ejemplo lo que se ha visto es que y bueno ni tan adolescentes desde los niños a nivel escolar están pasando demasiado tiempo frente al al celular y en el celular también hay un una situación que es importante que nosotros revisemos lo que son redes sociales e internet porque no sé si ustedes han escuchado esta palabra infodemia la infodemia está relacionada con esta este 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 exceso de información que no necesariamente es real aquí es a donde entran por ejemplo las fake news o las noticias falsas o qué tipo de canales estamos viendo en en youtube o en instagram o en tiktok en el caso de los más jóvenes porque de repente eso que nosotros estamos viendo lo estamos utilizando como una manera de distraernos pero no estamos tomando en cuenta que podemos perder como como esa ese equilibrio estamos cansados nos metemos una dos tres cinco diez horas a la semana o al día para ver este tipo de contenidos la otra es el alcohol en este tiempo de pandemia una de las de las cosas que ha hecho la gente para tratar de paliar este agotamiento emocional o este desgaste emocional es comenzar a beber y si antes las personas tenían el alcohol en su vida para celebrar ahora el alcohol los puede acompañar o las puede acompañar precisamente para hacerle frente a el miedo al estrés a la frustración a todas estas emociones que no entendemos cómo manejar otro que puede aparecer por ahí es precisamente lo que es el el consumo de sustancias el consumo de tabaco a lo mejor alguien podía consumir de vez en cuando un cigarro fumar un cigarro sin embargo ahora ha habido estos problemas en donde el cigarro el alcohol el internet este la la comida y la comida chatarra sobre todo están presentes de tal manera que si todo esto lo vamos uniendo lo único que va vamos a obtener es un mayor agotamiento tanto físico como emocional porque una vez que llegamos a este punto del desgaste emocional estamos a un pasito de empezar a tener problemas en cuanto a nuestra salud física y lo primero que aparece por un lado es el sobrepeso luego la obesidad pero también la ansiedad y además viene problemas por ejemplo con la glucosa por ejemplo en la diabetes o la hipertensión o cualquier otra enfermedad física no sé si hasta aquí va quedando todo esto no sé si tengan dudas o preguntas son la una con once de la tarde Roxana tú me dices hasta dónde tenemos maestra sin ningún inconveniente si considera que con esta información podríamos terminar también si hay más información que estar trabajando igual usted es la persona que me indica ok pues yo quedaría hasta aquí aquí la idea es como para para ir cerrando todo esto que el desgaste emocional no es algo nuevo es algo que todos nosotros lo hemos vivido en algún momento y que en este momento es muy muy importante que vayamos tomando en cuenta cómo cómo estamos en este momento para ver también cuáles son los recursos que tenemos a nuestra a nuestra disposición porque de repente cuando estamos en esta situación parecería que estamos solos porque esa es una de las de los pensamientos muy recurrentes cuando tenemos cuando vivimos esta experiencia del desgaste emocional sin embargo no es algo que le pase a una persona nos pasa a muchos en algún momento durante nuestra vida y sobre todo durante este año tan tan particular que hemos vivido la misma universidad en el caso de de los estudiantes y del personal no sé si también esto esté extendido hacia hacia los familiares tiene espacios importantes de atención para para este tipo de situaciones y si no hay otros espacios está la línea de la vida todos toda esta información la vamos a encontrar ahorita condensada que es muy importante en en el espacio de coronavirus punto edu no es cierto punto gov punto mx en ese espacio si nosotros buscamos salud mental casi al final vamos a encontrar algunos videos relacionados con temas relacionados con salud mental y al final hay un directorio un directorio para para quien quiera atender este espacio la invitación es a que no se queden con con todo esto sino que comiencen a trabajar hablar ayuda mucho de repente uno piensa que por ser fuerte uno tiene que quedarse con todo quedarse callado que los demás no se den cuenta que nosotros nos sentimos mal que ya andamos en las últimas que ya no podemos con todo esto porque entonces qué van a pensar qué van a creer si yo soy el soporte de mi familia que eso es algo muy común en las familias mexicanas la sobrecarga de responsabilidades tanto emocionales como de pensamiento cognitivas que andamos arrastrando y sin embargo hablar aligera la carga cuando yo comparto con otra persona me ayuda a entenderme primero a mí pero también le ayuda a la otra persona a entenderse a sí misma de tal manera que el acompañarnos con buenos amigos también o con un profesional de la salud emocional como sería un psicólogo una psicóloga ahora afortunadamente en este espacio muchos compañeros y compañeras están trabajando desde casa a través de videollamadas de lo que sea Zoom Meet Whatsapp lo que sea o por llamada telefónica siempre está la posibilidad de encontrar a alguien con quien podamos poner en perspectiva todo esto que nos está agobiando la intención es que así imagínense este agotamiento emocional como cuando de repente tenemos nuestra casa vuelta patas para arriba toda de cabeza en donde no sabemos a dónde colocar las cosas en donde no sabemos qué tirar y con qué quedarnos en donde no sabemos qué podemos hacer con todo esto y una persona profesional de la salud emocional o mental incluso nos va a ayudar a poner en perspectiva a ver desde otro lado esto que estamos viviendo hasta dónde sí podemos hacernos cargo de algo y hasta dónde no hasta dónde podemos nosotros influir por ejemplo en 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 los demás y hasta dónde les toca a ellos también tomar sus propias decisiones porque a veces también tiene mucho que ver con otros elementos que bueno ya rebasan este este tema que tiene que ver con la dependencia emocional o con el control o con otros temas que seguramente ustedes lo van a ver en esta en este taller para padres que la universidad las hay en Zahualcóyotl tiene a bien poner frente a ustedes entonces yo con esto me quedaría no sé me gustaría leer si hay algún comentario alguna pregunta efectivamente maestra pues el maestro Arturo nos comparte que fue una excelente ponencia Monserrat Clara López nos comparte de igual manera muy interesante describió tal cual muchas cosas de las que me suceden Rosario Franco también nos comparte todo muy claro muchas gracias por compartir siempre es bueno escuchar esto principalmente en estos momentos excelente ponencia maestra es un gusto seguir aprendiendo de usted gracias Lisbeth Gregorio muchas gracias maestra Miriam me dio mucho gusto volver a verla y escucharla sin duda me llevo un gran aprendizaje y sobre todo darle sentido a muchas de las situaciones un abrazo fuerte con mucho cariño de igual manera Pablo Sarmiento Cortés todo muy bien muchas gracias y hasta el momento son los comentarios ok muchas gracias nos vuelve a compartir Pablo si me gusta más adelante el apoyo en este acompañamiento hacia otras personas desde mi trinchera ok gracias gracias Pablo gracias a todos y a todas las que las personas que han participado en este en esta experiencia y pues de mi parte sería todo no sé tú me dices muchísimas gracias maestra pues bueno fue una una conversación interesante muy nutritiva pero sobre todo que nos enseña algo para poder trabajar en uno y de manera automática poder también hacerlo a los demás es para nosotros un gusto y de esa manera la Universidad La Salle Nezahualicóyotl le otorga este presente reconocimiento a la maestra Miriam Cázares Cázares por su valiosa participación en el taller para padres con el tema se desgastan las emociones o yo las desgasto el día de hoy 19 de febrero del presente año muchísimas gracias a nombre del coordinador de orientación y desarrollo educativo el maestro José Luis Rosas Villicaña y su servidora la psicóloga Roxana Romero Hernández de el área de bienestar impulso estudiantil muchísimas gracias no sé si el maestro José Luis Rosas quiera dar algunas palabras si está presente nada más agradecer Miriam excelente presentación y nos es muy útil recuerden que la grabación se va a colocar en la página de la Salle a Distancia ahí podemos revisar y compartirla ok muchas gracias maestro ok un abrazo por favor cuídense nos estamos viendo hasta luego hasta luego y pues bueno por último les invitamos a las siguientes sesiones que están programadas les compartimos las fechas y el calendario así como las temáticas que estaremos abordando la siguiente es el 12 de marzo con el valor agregado a las redes sociales prácticamente hablar sobre las redes sociales que justamente es algo importante pues bueno así damos fin a esta sesión me complace mucho poder haber estado con ustedes los invitamos a que estén atentos a la grabación y a la siguiente sesión que tengan un excelente tarde y un excelente fin de semana un abrazo a todos hasta luego igualmente muchas gracias gracias Gracias.